hola hola bienvenidos otra vez al canal lily blog amigas amigos familias seguidores suscriptores como quieran que los llame antes de empezar con el vídeo de hoy quiero darle la bienvenida a los nuevos suscriptores que están llegando decirles cuál es la finalidad de que yo hago críticas de otros canales y también recomiendo los que a mi parecer son buenos ustedes me pueden sugerir en sus comentarios o en el whatsapp que el número está en la comunidad y decirme qué canales les gustaría que yo viera para que los comenten con lo que a mí me paga la plataforma yo hago pequeñas ayudas también me quedo con una parte del ingreso no lo niego ni los voy a engañar ni nunca los engañar y con otra parte yo como no puedo estar saliendo a buscar casos ayudo a canales que necesiten que se les apoye y les enseño los los comprobantes de los depósitos que hago a los diferentes casos a los que ellos esa es la finalidad de mi canal espero que algún día pueda hacer grandes donaciones y a muchos canales pero bueno soñar no cuesta nada verdad que sería de nosotros si no soñamos les quiero comentar algo ya empecé a hacer mis amigas lo de la sábila quiero darle una oportunidad a mi cabello a que regrese a su rizo natural y si no lo voy a tener que alaciar lo tengo amenazado amigas ya lo amenacé o se compone y se controla o le voy a ir a hacer un alaciado de el famoso alaciado japonés que queda así todo para que yo no se pueda levantar bueno me van a a disculpar que ahora si no pasé lista pero es que fueron demasiados comentarios con los vídeos de carlos sea demasiados demasiados pero vi algunos que quiero mencionar y que los quiero saludar si me lo permiten y discúlpenme los demás porque ahora si fueron demasiados miren hay una chica que me recomendó un canal que se llama canal de israel o dice que trabaja con su esposa y que también ayuda a familias de extrema pobreza y que es de perú se me hace muy interesante pero no sé por qué aquí no se ve el nombre de la persona bueno seguramente yo tome mal la captura le quiero mandar un saludo a mi sobrina lisbeth disculpame por no haberte saludado antes pero ya sabes que todos los saludos que yo hago los hago con mucho cariño y que me da mucho 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 gusto mi sobrina lisbeth si no me equivoco vive en yusa en usa bueno también quiero mandarle un saludo a ana pérez que está en venezuela hay con tanto chico guapo que hay ahí verdad que que lástima que ya que ya estoy grande ayer mencioné un canal y como estaba ya tan ofuscada y con tantas cosas en la cabeza se me fue el nombre del canal pero el canal se llama visión de impacto le quiero mandar un saludo a visión de impacto y el nombre del dueño de ese canal es william muchos saludos william muchas gracias por tus comentarios los valoro y los aprecio mucho y ahora sí les voy a hablar ven que hace tiempo me venían recomendando canales no quiero que piensen que es una descortesía mía pero antes que nada ya miren les digo que esos del jabalí me traen trastornada porque quinceañera por dios antes que nada mis queridas amigas amigos familiares seguidores muy buenos días con una exquisita taza de café debo confesar a los nuevos seguidores que soy una adicta 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 al café me encanta el café claro no me tomo nueve cafés al día si acaso dos y máximo tres máximo y no me quita el sueño duermo muy bien bueno pues una vez que les que hice este brevario cultural quiero decirles que tengo una lista de canales por ver pero es que estos del jabalí hoy no me trae loca de veras ya no sé qué hacer con ellos no tienen compostura ya son caso perdido pero me resisto a dejar de creer en los canales de ellos alguien de las seguidoras me hizo favor de recomendarnos un canal que se llama soy willy que les voy a poner espero que el dueño del canal no se enoje no se moleste voy a poner por aquí el nombre de su canal y todo para las que quieran ir a verlo y las miniaturas de los casos que se lo han genera la seguridad de los casos que se han genera la seguridad es derecho en las que no se han Admiral es un canal que lleva un chico la persona que lo graba y creo que es su tía no lleva mucho personal como mister que lleva 4 o 5 personas atrás de él no, aquí máximo son tres personas las que salen con él a hacer las ayudas, muy correcto para hablar, me gustó la energía que tiene, pero una cosa, sí, y no se la critico, al contrario, se la lavo, es muy determinante, muy determinante, vi un caso que el titulón, permítanme para no equivocarme, también les voy a poner la miniatura, por si quieren ir a ver ese video, dice, estas son las cosas, dice, estas son las cosas que molestan a alguien, que ayuda, y entonces, pues, es el caso de una viejita, que también voy a poner aquí la foto, déjenme platicarles de ella, de una, bueno, no lo vamos así, viejita, de una señora que ya está, es adulta mayor, adulto mayor, pero tiene su casa impecablemente limpia, a pesar de que vive en el campo, su patio cuando llegaron, estaba, nada de hojas, todo bien acomodado, es una casa sencilla, humilde, pero, muy aseada, la señora se ve muy aseada en su persona, a diferencia, dije, este video, lo debería de ver Odalis, en serio, lo debería de ver Odalis, el terreno de la señora es mucho más grande, y ella solita, limpió todo, estaba quemando su basurita, me dio mucha ternura, este joven, creo que es hija de la señora, le falta una pierna, y por lo que me pude enterar, un suscriptor, mandó para que le hicieran la prótesis, él le preguntó que qué le parecería que le hicieran la prótesis, y ella dijo que sería magnífico, pero el problema es que ella no se la pone, pues porque una prótesis siempre causa dolor, o sea, nosotros nos ponen una prótesis en la boca, cuando nos empiezan a faltar piezas dentales, y nos cuesta trabajo adaptarnos, ¿no?, porque nos sentimos incómoda, sentimos que no quedó bien a nuestro tamaño, pero con el tiempo, uno se va acoplando, el caso es aquí, usarla, 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 igual con la prótesis de pierna, pero la señora dice que, pues que le molesta, que la siente muy alta, él le llama la atención, y él sí se pone serio cuando le habla la atención, no es grosero, sino que a la hora de hablarle, toma su postura seria, y el tono de su voz serio, no como Carlos, que les está pegando en la espalda, que está bromeando, no, él se pone realmente serio, y empieza a hablar con ella, y le explica el por qué, le dice, esta persona, tú no sabes en qué trabaja, tú no sabes el esfuerzo, y las cosas que dejó de comprarse, para mandar el dinero para tu prótesis, y que tú no la uses, o que la tengas en un rincón, llenándose de telarañas, eso no es justo, no es correcto, a mí, en ningún momento, se me hizo, que fuera agresivo, o grosero, no, todo lo contrario, me pareció que es lo correcto, porque si él representa el canal, que está solicitando la ayuda, él debe también de dar la cara, cuando uno de los beneficiados, beneficiados, no está haciendo buen uso de las cosas que se le dan, sí, porque por eso se supone que él habla con los beneficiados, yo creo que más o menos los deben de investigar, para ver si de veras lo necesitan, o no lo necesitan, o se están aprovechando de las personas de buen corazón, entonces, esa actitud de él, me encantó, me encantó, y le repito, no lleva mucha gente, su canal, si es grande, por lo menos, a comparación del mío, es gigante, si no estoy mal, creo que tiene 254k de suscriptores, tampoco es así, súper grande, pero pues sí, es un canal, con un buen número de seguidores, o sea, quisiera yo tenerlo, por favor, quiero, quiero, estoy loca, eh, a veces me gusta reírme, porque en esta vida no todo es hacer corajes, ni no todo es estar peleando con Charlie, o con Carlos, no, no es cierto, yo no peleo con nadie, o sea, yo doy mi punto de vista, si quieren oírlo, si lo quieren escuchar bien, y si no, yo ya me desahogué, y ustedes se pueden desahogar en los comentarios, porque para eso son estos canales, bueno, después de ese video, vi otro que dice, increíble, vean a Flory y su familia, son unas niñas que viven con sus abuelitos, pero no saben que bien educadas están las niñas, súper educaditas, bien portadas, por lo menos en el video, así se ven, quién sabe si después le saquen canas verdes a su abuelita, vi dos videos de este, de este caso, y me gustó, y me gustó como les habla este muchacho, no es este, cómo les diré, no se mete más allá de lo que tiene que meterse, sin embargo, entra y observa todo, porque le dice a la señora, veo que le cuesta trabajo recolectar agua, y le dice, sí, dice, oiga, le gustaría un barril, y dice, ya no, pues sí, me encantaría, me ayudaría muchísimo un barril, se da la vuelta, y regresa con el barril de A, para almacenar el agua, ya se imaginan, la cara de felicidad que puso la señora, y en el siguiente video que les hace, le, le dice, que se, o sea, le dice, y enseña que le están dando un buen uso a ese barril, y la señora lo agradece, y dice que les facilitó mucho las cosas para almacenar el agua, ya después siguen hablando de la educación de las niñas, de la situación del terreno donde viven, y en verdad, les digo, me encantó el canal, claro, tenemos que ver más videos, si alguien sabe, o sigue este canal, y me quiere dejar un comentario de qué les parece, para que yo, pues, haga mi criterio más amplio, y se los agradecería mucho, porque lo que yo vi, es lo que les estoy comentando, que a mí me gustó, me agradó, me encantó, y les digo, más que nada, que nada más son tres personas, las que van a visitar los casos, me parece que el joven tiene más canales, porque dijo, este y los otros canales, no sé, pero estos tres canales, y la actitud de él, me gustó, pero ya saben, que de repente, pues, algo nos gusta, y cuando los empezamos a seguir, empezamos a ver cosas, pues, no tan buenas, pero espero que no sea el caso de este muchacho, porque en verdad, me decepcionaría mucho, pero hay algo que quiero decirles, y que quiero recomendarles, desconfíen siempre, de un canal, que les diga, que manden dinero, para tal o cual caso, o que pidan ayuda, a las personas de buen corazón, un canal de ayuda, debe de ser de ayuda, debe de salir, de el canal, ya si a alguien, de las personas que ven ese canal, se comunican y dicen, oye, me gustaría apoyar a tal caso, bueno, adelante, pero eso que nos estén, atosiga y atosiga, con que suscriptores de buen corazón, y vean la necesidad, y la muestran del lado derecho, y la muestran del lado izquierdo, y la muestran boca arriba, y la muestran boca abajo, aturde, aturde, y más, si realmente necesita la ayuda, esa persona, y nosotros no contamos, con los medios para, para apoyarlos, aunque quisiéramos, nos causa cierta frustración, al menos a mí sí, y entonces, siempre que un canal, solicite que le mande, duden del, duden del, porque, dice un dicho, que en el arca abierta, el justo pega, y no hay cosa que tiente más, que el dinero, es, el humilde consejo, que les puedo dar, y les quiero hacer una pregunta, a mis seguidoras, que me ven desde Guatemala, quisiera preguntarles, porque hoy estaba viendo un video, el de Marvin, que llega a Sara, con la policía, y que van a recoger las cosas, aquí en México, si yo me, me separo, hago mi denuncia, chalala, chalala, pero si quiero sacar, algo de la casa, donde vive mi pareja, tengo que llevar las facturas, no sé, si en Guatemala, con el simple, hecho de decir, me pertenece, me pertenece, me pertenece, y no comprobarlo, con documentos, se puede hacer, es que quiero hacer, un comentario, acerca de ese video, pero no me quiero equivocar, desconozco, las leyes de Guatemala, pero yo sé, que aquí tengo suscriptoras, que son de Guatemala, y que seguramente, me van a orientar, se los voy a agradecer, muchísimo, y bueno, ya no quiero hacer, más grande, este video, así es que, me voy a despedir de ustedes, les mando un beso, un abrazo de oso, y los veo, al rato, bye,